Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Dos profesionales de la salud en Celaya perdieron la vida por COVID-19. Una de ellas fue una enfermera de 56 años que se contagió con un paciente positivo en un hospital privado, además de un médico jubilado. Así lo detalló el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, durante una entrevista con Audiorama Noticias, en donde señaló que en el periodo de la pandemia se han registrado en la entidad a 85 profesionales de la salud que han dado positivo por coronavirus. De estos, la mitad ya se ha recuperado. El estado de Guanajuato sería uno de los que pretenden concluir el ciclo escolar de manera virtual o a distancia y evitar que los alumnos vuelvan a las aulas el 1 de junio, como lo tiene proyectado el gobierno federal. Así lo comentó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien adelantó que la Alianza Centro-Bagioccidente, que incluye a los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí, estarían buscando que las clases presenciales se retomen hasta el ciclo escolar 2020-2021 en el mes de agosto. Esto con la finalidad de reducir los posibles contagios por coronavirus, además de frenar la movilidad social. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac en León, reportó una caída del 70% en sus ventas del Día de la Madre en comparación con las obtenidas en la misma celebración pero del año pasado. Por lo anterior, su presidenta Helen Anaya San Román sentenció que no llegaron a la expectativa que se tenía, aun cuando las ventas que se lograron fueron por consumo a domicilio y para llevar. Quédate en casa y quédate bien informado a través de zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presentaba Anaya Jaramillo.